Y el presidente Enrique Peña Nieto recibió al rey de Jordania en Palacio Nacional. En medio de una ceremonia protocolaria, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al rey a Chemita de Jordania, Abdullah II, quien está en México de visita oficial. En el patio central de Palacio Nacional se entonaron los himnos de ambos países, pasaron revista a la Guardia de Honor y firmaron acuerdos para establecer la cooperación bilateral. Un acercamiento que permita hacer de Jordania un punto de encuentro con países de la región del Medio Oriente y que le permita a Jordania también hacer desde México un punto de encuentro para con Norteamérica y para con la región latinoamericana. Los objetivos son claros, incrementar los flujos comerciales y de inversión, así como impulsar la cooperación en los ámbitos educativo, cultural y turístico. Y sería México el primer país con el que Jordania celebrar un acuerdo de libre comercio entre los países de América Latina. Vendría a fortalecer la posición que México tiene en esta visión de apertura, de seguir impulsando el libre comercio como una palanca para el desarrollo económico y para el desarrollo social de nuestro país. El rey Abdullah II busca estrechar las relaciones de cooperación entre ambos países. Hemos identificado diversas áreas en las que nuestros países pueden fortalecer su relación y además nuestra posición estratégica en el Medio Oriente. La fortaleza del pueblo mexicano y del pueblo jordano en conjunto nos darán la oportunidad de avanzar hacia adelante, hacia un futuro próspero y promisorio. TBCN Patricia Bello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!